Gracias por ver el video. www.telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Nosotros estamos repartidos en dos etapas. Hoy estamos con una kermes de matemática, física, química y tecnología. Estamos mostrando a través de juegos todos los contenidos que se han trabajado durante el año. Y bueno, haciendo una integración también de todo lo que estuvimos viendo. De manera que sea más fácil para los chicos también expresar todo lo que han ido aprendiendo. La verdad que bastante bien. Venimos de una época distinta, de mucho cambio. Y bueno, venimos acomodándonos nuevamente a la realidad que ya estábamos acostumbrados. Cargados de muchas cosas nuevas. Pero muy buena dentro de todo. Estuvimos muy bien. Y tenemos de todo tipo. Mire, tenemos juegos de ciencia. Sí. Juegos de... Veo con sonido. Veo de hidráulica un poquitito. Pero una variedad de contenidos tratando de abarcar todo lo que hace a la ciencia, la física, la química. Y bueno, vemos que los chicos están muy entretenidos, muy divertidos. Ese es el objetivo de la kermes. Sacar un poquito de la exposición a la feria de ciencia. Trabajarlo desde otra óptica que la kermes nos invita a jugar, a aprender con el juego. Eso es muy linda la estrategia. Hacerlo más recreativo. Tanto para los chicos que lo organizan. Porque ellos saben que tienen que prepararse para enseñar un juego. Y la gente que se acerca no tan solo a mirar como otro año, sino a plantearse un desafío. Es decir, a ver, si me sale este juego. ¿Qué aprendo jugando? Dentro del sistema educativo nos invita a esto, a la técnica que se llama la gamificación. Que es tratar de aprender jugando. Ahora estamos implementando lo que es la formación sumativa. Evaluamos en el día a día. No nos basamos específicamente en una evaluación como era años atrás. Si bien están las evaluaciones, pero más allá de eso evaluamos en el día a día. Por lo tanto, esta es una instancia más con la cual nosotros evaluamos. Y también ponemos a prueba la forma de expresar los contenidos que tienen los chicos. Y de dar a conocer lo que aprendieron. Para que no quede para ellos solamente. Es algo que viene planteado el sistema educativo. Hay una nueva ley que va a surgir. Una ley 2030. Es una ley que está pronto de promulgarse. Y habla sobre esto. De aprender de otra manera. Los alumnos están muy estructurados con una ley antigua. Donde es asimilar el contenido. Memorizarlo y decir más o menos lo mismo, digamos. Hoy en día se está planteando otras formas de aprender. Que es asimilarlo. Y ver cómo el chico construye su propio conocimiento. Y de qué manera lo va a poder expresar. Y hoy estamos comprobando eso. Que los chicos no tienen nada memorizado. Simplemente expresan lo que aprendieron con su lenguaje, con su forma. Tratan de hacer lo propio al conocimiento. Y eso es bueno. ¿Son receptores de algunas inquietudes de los alumnos? ¿Que los sorprende a ustedes como docentes de estas áreas? Lo que tienen estas propuestas. Tanto las exposiciones, ferias y la carmes. Es que las características y particularidad de los chicos. Que nosotros vemos durante el año. Hoy vemos características diferentes. Hoy se sueltan, se expresan de otra manera. El diálogo que tienen con la gente es diferente a lo que vemos nosotros en el aula. Entonces, estas propuestas son buenas. Nosotros, estos chicos, cómo llegan a la carmes. No es que hay una fecha y de un día para otro lo presentamos. Sino que durante el año nosotros los vamos preparando. Con pequeñas exposiciones, pasando siempre al pizarrón. De tal manera que ellos se vayan teniendo una fluidez, una soltura. Para expresarse ante el público. Y como los vemos acá están relajados los chicos. Divirtiéndose y aprendiendo y enseñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!